Es carísimo. Eso sí, la calidad de la impresión de música es bestial. Pero bueno, eso es otro tema. Ya nos estamos desviando. Parece que nos hemos desconectado. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Se ha cortado. Parece que nos fuimos. Hemos vuelto. Se fue el directo. Nos decís si nos veis. Pone que estamos inestables. Parece que no hay buena conexión. Bueno, pues entonces lo dejaremos aquí. Hace 10 minutos. Sí, se fue. Ahora, ahora. Hemos vuelto. Hemos vuelto. El mejor trozo que yo estaba hablando, estaba hablando solo. O sea, me he currado. Me he pensado lo que iba a decir y me he pegado aquí hablando solo 5 minutos. Pero bueno, mira. O sea, ya no. ¿Os habéis perdido otro sorteo? No. Nada que eso. Que hablaba de los vinilos y su historia. Os estaba explicando todos los vinilos que tenemos, Tony, al detalle. Repite, repite, Tony. Nada que... Ya no me acuerdo. Eso, que hay vinilos y muy caros. El tema es ese. Y muy buenos. Y muy buenos. La verdad. Y además ahora, no sé si lo habéis visto, ¿no? Las noticias, la producción que tiene Estados Unidos de música en físico. Que el vinilo ha pasado a ser el 70 o el 80 por ciento. O sea, hablaba, ¿no? De las ventas físicas en Estados Unidos en música. Que el CD está siendo ya lo que antaño era el vinilo. Está pasando a no producirse. Y que el vinilo está soportando el peso de la industria musical en físico. Me alegro mucho. Porque es el mejor formato para mí para escuchar. Pero bueno, que sorprende mucho. Lo habíamos dado todos por muerto hace 30 años, 40 años. Y ha resurgido de la ceniza. Dice Fonchi que se estaba volviendo loca intentando refrescar. Y hay un revival importante. Ahí hay un revival importante. Sí, sí. Estados Unidos. La producción de vinilos es increíble. De hecho, ahí está Yamachovid, Fangamer. Las típicas. Hay muchísimo vinilo. Y las empresas que están naciendo. De hecho, España era una buena productora de vinilos antiguamente. Y muchas de estas empresas cerraron. Aquí se producía mucho vinilo para muchas empresas de producción de son y tal. Para el resto de Europa. Y esas empresas cerraron porque no había venta. Ojalá hubieran podido aguantar. Mira. Ahora mismo tendrían una salida muy importante al tema de producción. Porque resulta que no hay vinilos. Hay muchos de los problemas de los peores de vinilos y los tiempos de producción. Es porque no hay empresas que produzcan vinilos. No dan abasto. No hay. Y los precios están subiendo más por eso mismo. Por la escasez de materia prima y escasez de empresas que se dediquen a la producción. O sea, hay negocio ahí. A ver, si alguno es empresario, ya sabe. Uno tiene que invertir y montar una empresa. Ya estáis tardando. En fin. Pues nada. Parece que el internet nos está haciendo estragos. A ver si solucionamos reseteando el router. Porque tenemos un 2G y un 5G. Y el 2G está hoy caput. Dice Barugón. Pero está pasando con mucho formato antiguo. Lo mismo con cassettes. Incluso con VHS que se están vendiendo de películas nuevas y antiguas. Sí, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo la calidad que te da el VHS o el cassette. Es más un tema nostálgico que lo que te da el vinilo. El vinilo realmente la calidad es espectacular. Esa es la diferencia que además como formato es mejor que el CD. Pero bueno. De hecho no es barato producir el vinilo. Por eso la sorpresa de que haya resurgido de esas cenizas. Y que la gente lo quiera comprar y está manteniendo la industria y está resurgiendo. De hecho ahora te vas a propio FNAC y casi tienen más vinilos casi que CDS. Una cosa increíble aquí. A veces vamos a FNAC en Barcelona. A lo varios que hay. Y ves una cantidad de vinilos que dices. Si es que hay casi más vinilos que CDS. Muchísima gente buscando. Pues nada, aquí os dejamos. Aquí os dejamos felicidades al ganador del CrossCode. Y os emplazamos al miércoles a que vais a Eva. Sí, Barugón nos comenta. Perdona, Barugón. No te queremos dejar ahí. Sí, el VHS tiene un encanto especial. Ya no es calidad sino el aspecto ratio y los artefactos. Escucha que también tiene el vinilo que le dan ese encanto especial. Y el hecho de que había que rebobinar la cinta cada vez que acababa. Eso tenía su rollo. Con el lápiz. ¿Os acordáis? Con los casos. Eso era, vamos, era un rito especial, un ritual que se nos ha perdido. ¿Ahora cómo vas a darle vuelta al Blu-ray? O sea, no puedes. A ver, y sobre todo yo me acuerdo que nosotros teníamos el beta en casa, el beta max. Y yo lo voy a echar. A las 8. En fin, bueno, nos estamos liando. No, no, que está explicando, está explicando, preguntando a Short Term F, ¿a qué horita el miércoles? A las 8. Si nos seguís en Twitter como arroba laebix, que lo tenéis, aquí no lo he puesto, no. Mal. En el Streamlabs os tiene que ir saliendo el Twitter, pero si os unís al Telegram del canal, ahí tenéis las redes sociales. Os anunciamos en el Telegram cuando hacemos directos, pero siempre es a las 8, de 8 a 10. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Fijo, fijo. Miércoles, viernes y domingo. Los lunes siempre es así. Todo tope de random. Así que hoy vamos a prepararnos la cena y luego me haré un llamamiento por Telegram a ver si os apetece que me ponga en directo. Si no, me quedaré en el sofá espachurrada con mi Switch, pero si no, me pondré en directo y así me uno con quien quiera estar. Lola Lasagis nos deja que se va a cenar muy bien. Gracias por pasarte, Lola. Gracias por pasaros. Y nada, nos vemos el miércoles a las 8 a daros la turra con Cozy Games relacionados con muerte. Muerte. Bueno, nos vamos, os dejamos. Muchas gracias por pasaros. Os vamos a poner un musiquito de fondo. Lupi, que ha dicho que tenemos temazo, pero os pondremos un temazo aún más guapo. Muchas gracias, buenas noches, Carlos. Felicidades por el premio y haremos más sorteos. No os vengáis abajo. Dejarnos el seguimiento que merecerá la pena. Prometido. Bueno, os ponemos un poco de música, va. Vamos a poner primero la música de cierre y nos vamos así al buen ritmo. Que no digan que la banda sonora, aunque la hoy a veces es un poco chungo, la banda sonora que sea buena. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver qué os parece. Lupi, esta te la dedicamos. Ahí. Pues.